Olvidarte jamás ¿Qué culpa tengo yo de haberte amado? No es culpa de los dos, no es un pecado Perdona si es un mal que yo te dios La culpa tuvo el destino de unirnos los dos Nunca podré arrancarte de mi corazón Nunca dejaré de amarte con ciega pasión Voy con una pena en el alma Voy con una angustia en mi vida Fue que me dieron tus labios Nace de querer Hoy que me resigno a olvidarte Empiezo de nuevo a quererte Aunque me cueste la vida Olvidarte jamás Nunca podré arrancarte de mi corazón Nunca dejaré de amarte con ciega pasión Voy con una pena en el alma Voy con una angustia en mi vida Voy con una angustia en mi vida Voy con una angustia en mi vida